Divino, divino, divino. ¿Sí? ¿Salió todo bien? Salió todo bien. Salió todo bien. Salió todo bien. Bueno, me alegro, me alegro. Ya iremos a verla, por supuesto. Preguntá si después ya te reí vos misma de lo que preguntás, ¿viste? ¡Ay, te quiero, Cata! ¡Basta! ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar! Hoy preparamos dos recetas dulces, ideal para la merienda, o para un buen desayuno también, pero con vegetales. Vamos a utilizar como vehículo, digamos, dos preparaciones riquísimas, también para sumar un poquito más de verduras o vegetales en nuestra alimentación. Así que vamos a presentarlas, por favor, y ahora les cuento. Un miércoles especial, feriado, todos en casa, la mayoría, ¿no? Y hoy le damos otros usos a dos vegetales muy conocidos como la zanahoria y la remolacha. Y preparamos estos manjares que te van a deslumbrar. Primero porque son fáciles, pero además están muy buenos. Mirá, para las cookies de avena y vegetales, vamos a usar dos tazas de avena, dos tazas de harina integral, dos tazas de azúcar rubio, bella unión, una taza de zanahoria ralladas, media taza de remolacha rallada, una cucharadita más o menos de jengibre rallado, la ralladura de una naranja, tres cuartas tazas de aceite y dos huevos. Y para la torta marmolada de remolacha y zanahorias, usamos tres huevos, media taza de azúcar rubio, bella unión, una taza y media de harina, 50 mililitros nada más de aceite, ahí me faltó un poquito de polvo horneado, mirá, pingui, una cucharadita de polvo horneado, sí. ¿Qué? Me pareció, pingui. Dos zanahorias hervidas y licuadas que ya las tengo prontas y una remolacha hervida y licuada que también está pronta. Así que bueno, hoy le damos un uso diferente a estos dos vegetales que seguramente estamos acostumbrados a utilizar en otras preparaciones. La zanahorias es como que ya está más popularizada, capaz con la carrot cake y con algunas otras, que hemos hecho acá, de hecho, bizcochitos y eso, pero la remolacha también está buena y tiene como una cosa, ¿no?, de su sabor, que hace acordar un poco más a un sabor térreo, por decirlo así, poéticamente, ¿no? La remolacha, sí. Bueno, pero hoy no va a quedar tan bueno, tan bueno, y aparte vieron que aporta mucho color. Bueno, vamos a empezar, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Voy a arrancar, sí, ¿no? Vamos a arrancar con la torta. Vamos a arrancar con la torta. Ahí está. La torta marmolada, que tiene muchas cosas buenas, entre ellas sus ingredientes, por supuesto, que vamos a utilizar. ¿Querés venir, Lu? Entra Lucía Brocala, el equipo. Está de la vida, venía. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Lu? Lu, aparte, está en una época, en un momento de su vida maternal, ¿no?, con la incorporación de alimentos con el más chico. Y no, y con el grande, que algunas cosas hay que camuflar. Bueno, esto, hay edades, ¿viste? Que hay edades y como que empiezan con mañas nuevas, cuando te digo, ¿no? Sí, que este color no, que esto no, entonces tiene que usar la forma. Igual, Pipe come muchas verduras, ¿no? Sí, le gusta la verdura. Por lo que me has contado. Es más, no le gusta mucho la carne. Bueno, está, entonces ahí... Pero con esto va a estar chocho. ¿Con esto va a estar chocho? Así que contame, ¿qué hago? Bueno, mirá, vamos a empezar con la torta, esta torta marmolada, que como toda torta marmolada, vamos a hacer una mezcla base y después la dividimos en dos y ahí le sumamos el color con los vegetales que ya tengo acá, mirá, ya están hervidos, o sea, cocidos, de la manera tradicional, como hacemos siempre, como siempre les digo, cuando no vamos a utilizar el agua de cocción, lo que hacemos es cocinarlas en el menor tiempo posible y en la menor cantidad de agua posible. Ah, mira. También, ¿está? Así perdemos la menor cantidad de nutrientes también posible. Los herví hasta que están tiernos y los... ¿Y después qué hiciste? ¿Lo mixaste? Claro, los pasé por el mixer, los podés licuar en la procesadora, como sea, hasta hacer un puré. Nada más, no tiene ninguna ciencia. Buenísimo. Toma, Lu. ¿Qué hago? Vamos a arrancar con los huevos. Dale. Que los vamos a empezar como a batir un poco. ¿Voy? Sí, dale, dale. Ay, qué miedo. Lo vamos a batir. No, sin miedo. Pero mirá de cancha, pará. ¿Vieron cómo rompió con una mano sola? Mirá, Rafa, anda. ¿Está? ¿Y qué miedo, qué miedo? Para vos, nerda. Que nos está viendo. Mirá, mirá. Y es así todo, ¿eh? Ah. Lo tirá hacia arriba. Primero te encaja. ¿Qué miedo, qué miedo? Después parás así. Bueno, porque te da miedo. ¿Vieron? No, no. ¿Te da miedo romper los huevos en televisión? Ah, usted no tiene mucho miedo. Acá están todos confiados. No le dan miedo. Bueno, pero no dije nada malo. Montelongo se inhibe cuando viene y todos los demás como que se desinhiben. Y todos los demás se sueltan. Está aquí lindo ese batidor, Cata. Sí. Bueno, mirá. Estamos en la torta. En la torta marmolada. Vamos a batir un poquito los huevos. ¿Adi muy bien? Estás perfecta, dígame. Va, te digo que 10 minutos de este batidor y dejo la vida. Pesa. Hago brazo. No voy al gimnasio hoy. Como si fuera. Bueno. Bueno, hoy justo no vamos a empezar, entonces. Ya está. Ya poniendo, ya está. Vení vos. ¿Por qué más rápido? No se hagan los vivos. No se hagan los vivos. No, pero ella está de taco. Yo estoy de chato, por eso estamos. ¿Qué te dicen? Que soy muy alta. No, que yo estoy muy baja. Pero en realidad ella está de taco. No, Lucero. Mira, esta es la verdad. Esta es la Lu Actriz, ¿vieron? Ah, y ahora ya me lo pongo yo. Bueno, mira, batimos un poco los huevos y vamos a incorporar aceite, que se lo voy a ir agregando así como... Dale, José, y seguí. Dale. Es poca cantidad, ¿vieron? Y poca cantidad de azúcar también. Vamos a utilizar un poco los azúcares naturales de los vegetales, que ambos son como medio dulzones, ¿no? Eso es lo que tenemos que acostumbrarnos también, ¿no? Que no hay que poner tanta... Vamos a usarla justa. También hoy usamos un azúcar muy especial, ¿vieron? Vamos a usar azúcar rubio en las dos preparaciones, ¿sí? Por supuesto que el azúcar rubio de Bella Unión... Me encanta ese azúcar. Es excelente. No solo el aroma y el color, porque es un azúcar que no es refinado y conserva la melaza de caña, que eso mantiene las propiedades y el sabor de la miel madre de caña. Por eso tiene... ¿Me pongo la azúcar? Sí, sí, dale, ponele y vamos batiendo, ¿eh? Es el... Es también una característica propia del azúcar rubio. ¿Vieron que queda como apelmasada? Porque es más húmeda, justamente, ¿eh? Bueno, lo que les decía es que la melaza es lo que le da ese color, ese color caramelo, característico, ¿no? Y con una textura levemente húmeda a las preparaciones. Me encanta. Es un producto que se usa muchísimo en repostería, que lo encuentran facilísimo en todos lados, pero en distintas preparaciones, ¿eh? Porque tienen el pack de 500, en el súper, ¿no? Bien. Consiguen el pack de 500. Hay unos sticks que también que vienen de a 50 y de mil unidades. Y después tienen los terrones, que son una belleza. Ay, me encanta. Como para el tecito, cafecito. Son un amor. Vienen de 180 y de 200 unidades. Y después, si ya trabajan más a nivel industrial, hay bolsas de 25 kilos para que ya compren en gran cantidad. Flor de torta. Claro, ahí ya, con eso. Así que, bueno, batimos huevos, agregamos aceite, agregamos azúcar. Divino. Ahora, mirá, voy a agregar el polvo de hornear a la harina. Una pregunta que siempre me hago cuando hago la torta de mermolano. A ver. El polvo de hornear lo agregamos con la harina, no importa que lo batimos, no se baja la torta, no pasa nada. No, 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 no pasa nada. Bueno, siempre, como yo les digo, sigan las indicaciones de la receta, porque hay recetas como especiales para cada cosa. O sea, en este caso... No pasa nada. No pasa nada. El polvo de hornear va a actuar después. El polvo de hornear actúa con el calor, ¿está? Entonces, lo agregamos ahora con la harina para que... Yo lo voy a mezclar apenas, para que quede bien distribuido, nada más. Entonces, después que tengamos esta mezcla madre, como quien dice, vamos a dividirla en dos y le vamos a dar el color y el sabor con los vegetales que ya tenemos cocidos, ¿está? Toma, Lu. Dale. Voy agregando, andás agregando... Y así, no necesitamos el... ¿Sin precaución? ¿El envolvente? Sí. No. No, no, no. Sin el envolvente acá no pasa nada. Perfecto, me encanta. O sea, es bien fácil. Sí. Voy buscando una tortera, voy hasta el soto. Dale. Yo sigo acá batiendo por el tema de los grumos, pero con este batidor estás... Sí, y vas agregando a poco y está, no pasa nada. Y acá vamos a dividir la mezcla en dos. Porque a veces está como bueno, ¿no? Me encanta. Sumar nutrientes, vegetales, en este caso, sumamos fibras, sumamos vitaminas, minerales. A la preparación de todos los días, ¿no? Y es un momento una comida más nutriente, ¿no? Que la merienda o el desayuno también tenga algo que aporte. Exactamente, exactamente. Así que bueno, esa es un poco la idea. Y ya que estamos, hacemos dos preparaciones con estos dos vegetales que capaz que juntos no son así como lo más popular, ¿no? Voy a aceitar apenas un poquitito el molde para después llevar al horno que ya lo tenemos precalentado. Debo acá. Cuando eso esté listo... Ah, les digo en serio, los brazos que voy a sacar con esto, ¿eh? Ojo, que no se nos vaya la harina, ¿eh? ¿Fui a ver el coco ayer? No, todavía no. Ay, no, 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 ayer no fui porque no, no había entrada. Porque ya estaba todo vendido. Estaban todas agotadas. Sí, esa es la verdad. No quedaban, pero... Bueno, vamos, tenemos que ir, ¿no? La semana que viene, vamos, Cata. Me tiene un poco nerviosa. ¿Estás sufriendo? El tema, ¿eh? Esto está perfecto, está muy espesa para una torta, pero no se olviden que ahora vamos a agregar líquido con las verduras, ¿ah? ¿Y cómo hacemos ahora? Mirá. Enseñame. Mirá. En esto... Voy a limpiar acá. Sí, súper. ¿Vos cocinás, Lugo, en tu casa? Sí. Sí, no nos comemos. Ah. Bueno, no, pero hay muchas personas que cuentan capaz que con otra ayuda o... No, en casa... O cocina los maridos, ahora los maridos reencaran la cocina. No, Pablo hace algunas cosas. Oh, pingui, ¿no? Pero no es su... Él hace, tiene otras tareas en la casa. Perfecto. Lo dividimos. Perfecto. A veces también hay pinguis, no voy a decir que no. Bueno, está, pero a veces está bien. Ay, no es la regla. Ah, no, pero no me lo llevo porque lo vamos a usar. Mirá, ahora sí, dividimos. Es una receta más bien chica esta, ¿eh? A diferencia de la de las cookies, que es una galleta. Es una receta enorme, sí. ¿Está? Voy a dividir en dos, más o menos. Bien. ¿Está? Y acá... Mirá, con cucharingi... Tomá, ponemos la de naranja. La de naranja. La naranja, que es de zanahoria. Zanahoria. Ahí está. Y yo voy acá... Y así voy mezclando. Y vas mezclando. Quedó un pedacito entero ahí, me parece, ¿no? Acá, mirá. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Y yo agrego acá la remolacha. Ahí está. Yo amo la zanahoria y la remolacha. Bueno, en jugos es una delicia. En jugos. Bueno, en ensaladas también. Pero... En tortilla. En tortilla. Sí, la verdad es que... Un secretito les cuento para que sacarle un poquito el gusto a tierra de la remolacha... Es pelarlas un poquito más adentro de lo que la pelarían, por ejemplo, para hacer un... O sea, lo que pelarían otro vegetal. En vez de con pelar papa, capaz que con un cuchillito. Con un cuchillito. Y apenas, apenas, un poquito más. De hecho, acá las dos preparaciones van sin la cáscara. ¿Sí? Eso es importante. No, por ejemplo, la zanahoria. La zanahoria yo la uso entera, no le saco, no la pelo y nada, porque muchos de los nutrientes justamente están ahí, bien al lado de la cáscara. Que la lavas bien y está. La lavo bien. Con un cepillito. La cepillo, le saco bien, bien la tierra que pueda llegar a tener. Y si la uso en ensaladas, la uso cruda o cocida, lo que sea, la uso así. Mirá, yo siempre la pelo, no la pelo más. Y bueno, igual que lo que pasa es que ahí tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es el lavado, la higiene de las frutas y los vegetales cuando los comemos con cáscara. Que tiene un montón de beneficios, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Por todos los productos que se pueden llegar a utilizar. Y ahí le ponés un poquito de hipoclorito, jabón, ¿qué haces? Claro, no, jabón no. Porque la piel de las frutas y las verduras es semipermeable. Entonces hay que tener cuidado con qué, en qué dejamos en remojo el hipoclorito. O sea, el aguajane, en una concentración ya estipulada. Mínima, no pasa nada. Claro, no pasa nada y no es tóxica y no es nada, al contrario. Y cumple su función de eliminar gérmenes, digamos. Pero no podemos hacerlo, por ejemplo, con jabón de cocina o... De lavar los platos. Claro, exacto, eso no. Bueno, miren, las dos mezclas ya están prontas. Entonces ahora lo que hacemos es justamente colocar en una tortera, como les dije, no es una receta muy grande. Que tiene 20 centímetros. O sea que 20, exacto. Andás bien, lucida, local. Me sorprendo de mí misma. Y luego, no, no, ya te lo voy diciendo, venías así como mea, pero no. Entonces acá vamos a hacer el marmolado como hacemos con la de vainilla y chocolate, lo mismo. Vamos a como a vetear, ¿querés hacerlo, Lu? ¿Cómo lo hacés? Porque a mí, sabes que la marmolada me queda como que arriba y abajo. Ah, no. Hay dos maneras, no, hay muchas maneras, pero yo... O sea, me encanta este pique. Mirá, hay varias maneras de hacer un marmolado. Hay quienes van poniendo como pequeñas cosas y después con un palito mezclan. Sí. Mirá, vamos a hacer eso, pero sin palito, mirá. Voy a ir poniendo separado, pero ya pónganlo como en la forma del molde, ¿sí? Miren, ahora me van a entender bien. Voy a poner como separado. Un paño y la asadera. Exacto, porque así después tenemos que mezclar lo menos posible. Porque que se marmole está bien, pero que se mezcle ya... Es lo que me pasa a mí. Ahí queda una cosa medio raronga, ¿viste? Claro, que no se entiende mucho. No se entiende mucho. O me queda como el chocolate arriba y la vainilla abajo. Claro, queda dos pisos, digamos. Claro. ¿Ves? Ahí. Puse bastante, pero dejé muchos huecos. Y acá voy viendo y tengo la mezcla de zanahoria un poquito más que la de remolacha. Entonces ahora hago lo mismo, pero voy a los huecos. Claro, como un puzzle, como que está lleno. Claro, sí, exacto. Sin preocuparme si mancho un poquito, ¿no? Eso no me preocupa. Lo que sí me preocupa es tapar por completo la otra mezcla. Y ahora sí, después que voy colocando, acomodo con una cuchara, con un palito, bueno, con lo que tengan ahí. Porque por supuesto no pueden quedar agujeros en la asadera, ¿no? Claro. Eso está clarísimo. Es una torta, imagínense eso. Igual después en el horno se une todo. En el horno se une, como que se expande todo un poco más. Acá pongo así. Ahí está. Y antes, mirá, ¿ves? Ahí ya acomodo y ya voy como, donde me quedara un huequito, voy como acompañando así con la cuchara. Mirá el colorido de esa asadera. Sí, y ¿saben qué? Mantiene el color, ¿eh? Porque, ay, tenemos que cuidarla de que no se nos dore mucho, pero mantiene perfecto el color. Mirá. Me encanta. No les tengan miedo a este tipo de preparaciones, porque ¿saben qué? Los niños, pensando en ofrecer este tipo de alimentos a nuestros niños. Los niños perciben todo. Tal cual. Si vos le das una cosa con desconfianza, ya ellos... Tengo un máster en esto. Perciben todo. Si algo aprendí es que hay que ponerle el plato segura, ¿viste? Ni preguntarle. No. ¿Viste? Está ahí para comer, ¿viste? A Sebastián. Sí. Porque donde te quedan mirando la cara. Es tal cual, ¿eh? Con el chiqui, ¿cómo vas con la incorporación? Ay, por ahora, mirá, tengo madera. ¿Bien? ¿Le gusta? Todo le gusta. Todo lo que venga. Qué bueno, ¿eh? Me distraigo y me come un dedo. Bueno, sabía que, bueno, vos, que sos, digo, mamá reciente, pero que yo, por ejemplo, que fui madre hace muchos años y que cómo, que cómo en relativamente pocos años cambió. Ah, cambió todo. Bueno, cambió desde los seis de Felipe a los seis meses. Bueno, ahí tenés, ahí tenés exactamente, desde el punto de vista nutricional, que antes la incorporación de alimentos le hacía, la complementaria, por supuesto, siempre dándole para adelante la lactancia materna. Sí, sí, sí. Eso sin duda, a partir de los seis meses, era al principio zapallo, zanahoria y papa de a uno. Zanahoria y papa, ¿ahora? Después manzana, después banana y ahora cambió todo. Bueno, carne a los nueve meses, cena a la no sé cuándo. Bueno, y ahora ya desde el principio de los seis meses, todo. Todo, todos los alimentos. No, y hay que tratar como... Menos, menos los alimentos que son potencialmente alergenos. Ah, no, alérgicos, la naranja, la frutilla. Y siempre hablando de alimentación natural, ¿no? Sin industrializados. Por supuesto. Ni cosas adecuadas, inadecuadas. Pero aquí, quinoa, churras, bueno, ojo, ¿eh? No sé, un montón de cosas que se le doy. Sí, palta, bueno, las carnes, todas, cerdo, pollo, pescado, todo de guán, ¿eh? ¿Qué más? Así que antes no, no. Y está buenísimo que los niños se acostumbran a comer todos sus sabores de chiquitos, porque después no tenemos esos problemas. Esa es la clave. Ah, y otro pique que lo de las madres que estén en esta taza. Pasá los piques porque son muy cosas. No mixen las cosas. Bueno, las... Yo la hice con Felipe. Pará. Ese es otro tema. Hay que... Acostumbrarlos a las texturas. Cuando recién arrancan a comer, cuando recién empiezan, ellos están aprendiendo de glutir. Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta los padres, ¿eh? No, pero se lo pizás. No, no, claro, por eso. Cuando recién empiezan. Pero no puede ser que el chiquitín tenga nueve meses y siga comiendo puré con la carne triturada, metida dentro del puré. Ah, no, no, ese es el problema, porque yo lo hice con Felipe por la inexperiencia, porque me desesperaba por qué coma, y después me fue muy difícil que el niño coma con textura. Vamos aumentando de menos a más la textura de la comidita para el bebé, pero al principio sí un poquito, este, pureteada. Pero después tenemos que ir ofreciendo... Claro. Existe la palabra pureteada. Tenemos que ir aumentando el grado de dificultad, incluso para ir fomentando la masticación. Eso también es muy importante. Sí, y es un momento de enchastre total, es un momento de que cero estrés. Esa es la gran recomendación. Es un acto de amor alimentar a nuestro bebé. Sí, hay que respirar profundo y después pasas el trapo por toda la casa. Después te bañas. Claro, no lo pongan con la ropa nueva para comer. No. No te pongas vos para irte a trabajar a darle y comer al bebé. Ahora hay unos baberos que se ponen. Son como unas túnicas impermeables. Eso tenemos que tenerlo. ¿Nos ponés abajo de la canilla? Sí. Ustedes podrían usar también porque hay algunos medios acá. No, no lo digo por... ¿Vos decís que me les vendría bien unos baberos de su mameluco? Sí, sí. Yo en casa también podría comprar algunos. Dale, esto también. Bueno, mirá, ahora sí voy como a emparejar. Voy a emparejar un poco y acá se me va a mezclar, pero tranquilos porque después el gran marmolado va a estar dentro. Me encanta. Perfecto. Bueno. Y otra cosa, también me copé con el tema de la alimentación. Yo voy al horno. Dale. Ay, es que, Cata, tendríamos que hacer un programa especial porque es todo un tema. Es todo un tema y es un tema de gran nerviosismo para los padres, sobre todo cuando arrancamos con la incorporación de alimentos en los chiquitos. Y es otra cosa, el tema del no me gusta. Cuando arrancan con esto no me gusta, esto no me gusta. No, Eduardo, ¿cómo vamos a hacer eso? Es difícil. Más paciencia todavía, más paciencia, pero tengan en cuenta de que a su hijo de repente... Puede no gustarle algo. ...puede no gustarle algo. Ahora, no puede ser en la primera vez que lo prueba, ni siquiera en la segunda. Está comprobado que el niño tiene que probar por lo menos 10 veces... ¿En serio? Sí. ...para que realmente no le guste. ...que definas y a determinada edad pasan... Alrededor de los dos años hay un momento en que nada les gusta. Incluso hasta lo que les gustaba el día antes... Ah, bueno, eso. ...le deja de gustar. Hay modas. Claro. Bueno, y los colores y los aromas, es todo un tema, es todo un tema, todo un tema. Pero tengan en cuenta eso también. Ahora, si por ejemplo ustedes le ofrecen brócoli hervido, está medio marroncito porque se les pasó de la cocción. Vamos, ¿eh? Vamos arriba. Claro, hay que ponerle un poquito de amor porque los niños... Entonces, capaz que el brócoli hervido así no le gusta, pero de repente si hacen un omelette y le cortan el brócoli cocido, lo pican chiquitito y lo mezclan, no que lo disfracen, ¿sabes cómo lo hago que está bueno? Como empanadito al horno. Sí, queda buenísimo, tipo como buñuelito. Como un buñuelito. Claro. Ah, ¿viste, Mariana? Y eso que no son bebés tus hijos. Te lo voy a hacer y a Eduardo le va a gustar. Empanado con huevo y pan rallado al horno. Mirá, Eduardo se quita porque tiene boca, no te preocupes. Te queda como un dip, como una milanesita de brócoli. Mañana lo vas a probar. No te gusta el brócoli, ya dijiste acá. Sí, mirá, lo re que me mirá. Se hace el malote, mirá, ahí anda. Sí, bueno, te voy a dar una tarea ingrata, ¿puede ser? Dale. Para eso estoy aquí. Ah, no, pero no es tan ingrata, mirá. Pará, 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 pará. Mirá esto, mirá esto, para que no te ensucies. Tomá. Ah, cirujana de la cocina, ¿está? Porque vamos a tener que rallar la remolacha, remolacha ensucia. Está. La remolacha es así. No, no. No, no pasa nada. No, vamos a rallar nunca acá. Así yo puedo ir adelantando la mezcla de las cookies, ¿está? Le mando un beso a mi amiga Karen, que es instrumentista. Se acordó, se acordó por eso. Me estoy acordando de ella, porque ella pasa por este momento. Ella entiende este momento. Exacto. Esto es para que no te ensucies, pero a ver, nosotros tenemos que seguir ahora trabajando con las manos. En casa no pasa nada. Vamos a rallar fino. ¿Con este? Sí, sí. Más o menos media taza vamos a necesitar de remolacha rallada. Y ahí mismo, en ese mismo bowl, con todo, rallamos la zanahoria. Frutti, ¿querés venir? Ahora, ¿ustedes no piensan que... ¿Venís? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted hace en vivo entonces? ¿Qué está haciendo cara vos? Sí, sí, se hace en vivo, mirá. Frutti, ¿no te hace en vivo? Que mañana es tu cumpleaños, ¿eh? Sí, ya tenemos todo pronto para festejar el cumple, Frutti. No, la ciencia, ¿no? ¿Cómo ha avanzado todo en esta vida? ¿Por qué no inventan un rallador? ¿Un rallador? ¿Por qué? Pero ya están... No, pero uno que vos pongas esto... Pero sí, y ahí en la procesadora, en la procesadora tiene eso. No, pero en la procesadora... Hay que lavarla. No, no, algo más simple, algo más simple. Pero no sé qué puede ser más simple que una procesadora. Sí, claro. Yo tengo un rallador. Un rallador eléctrico, que no sé cómo... Cómo sería. Ay, ay, ay. Claro, se sigue llamando a procesadora esa que vos estás pidiendo. Es la procesadora que tiene la... Sí, pero la procesadora después te da una pereza lavar todo eso. Tiene que ser algo más fácil. Yo a mí, ahí no discrepo. Yo prefiero lavarlo sin sencillo y... ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Bueno, vamos con las cookies, chiquilinas, que les dije. Es una receta grande esta. Pará, mirá cómo estuve con los guantes. Re bien. Con eso ya estamos, ¿eh? ¿Segura? Sí, sí, sí. Porque precisamos media taza, más o menos, de... Bueno. Remolacha rallada. Está cruda la remolacha. ¿Verdad que queda acá? Está. Y ahí mismo no importa que se mezcle, porque para la misma mezcla, rallamos la zanahoria. Me siento entre una jardinera y un... Y una científica. Una científica. Todo lo que nunca hubiera sido en mi vida. ¿Siempre tuviste claro que era periodismo, lo tuyo? Y sí, comunicación, para este lado era seguro. No paraba de hablar de chiquita, ¿viste? Mirá, huevos y aceite estoy mezclando. Empezamos igual, te diría. ¿Me quito esto? ¿Ya está? Y sí, porque la zanahoria ya viste que es más discreta, ¿no? Aceite y huevos. Voy a empezar a agregar acá el azúcar para que se vaya disolviendo, ¿está? También usamos azúcar rubio, que le va a dar una humedad muy especial a estas cookies, ¿eh? Rallate la zanahoria. Dale. Mezclo acá, voy a agregar... ¿Chiquita también? ¿La puedo mezclar acá? Sí, 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 sí. Por eso es porque va a ir todo a parar acá, al mismo lado. Mirá. Azúcar. Voy a agregar ralladura de naranja, que no saben lo que le aporta. Y ahora las naranjas están espectaculares. Entonces, su piel también está espectacular. Van a ver que... ¿Ha de ser de limón también o no pega? Pega, sí, pega. Pero la naranja y la zanahoria, ¿vos es qué? Ay, sí, es una mezcla. Se repotencian. ¿El qué? O menos también. Es época de cítricos, así que entranle duro y parejo a los cítricos ahora, ¿eh? Ay, qué rico olor. ¿Viste? Hasta la piel está jugosa. Es lo que pasa cuando las frutas están de estación, ¿vieron? Vitamina C pura. Mucha vitamina C, sí, señor. Aparte en esta época que nos resfriamos de nada. Hay que prevenir los refríos, ¿eh? Para eso tenemos que levantar justamente las defensas. Hay gente que se toma un juguito de naranja o de limón todas las mañanas, ¿viste? Como una rutina. Sí, o un kiwi también que tiene mucha vitamina C. Mucha vitamina C. Los morrones tienen abundante vitamina C también, ¿eh? Denle al morrón. ¿El morrón? Sí, el morrón. Ahí lo sabía. Mucha. A la parrilla, sí, como quieran. Hay jengibre también. Bueno, verá. Ahí está bien o me fíbes mucho. No, está perfecto, ya estamos ahí. Voy a rallar un poquito de jengibre. ¿Cuánto me quiere hacer laburar? ¿Quieren que ralles más? Voy a ponerle un poquito de jengibre, que también lo voy a rallar en el momento. ¿Vieron cómo lo pelo el jengibre con la cuchara? Entonces no desperdicio nada. Sale la piel. ¿Se puede poner en polvo también? Sí, se puede poner en polvo. En ese caso le ponen un poquito menos, ¿está? Porque es más concentradito. Es más concentrado. Pero el jengibre fresco está súper bueno. Le da un sabor como fresco a esto que está buenísimo. Es un toque nada más, ¿eh? Y ojo que es picantón, así que si es para los más chiquitos... Eso te voy a decir. Si es para las niñas, algunos capaz que lo perciben o no lo... En esta cantidad no es algo que invada. No. Pero se siente, porque para algo lo ponemos, ¿no? Si no, ¿para qué lo vamos a poner? Obvio. Pero es poca cantidad. Una cucharita o menos. Ahí está. Y vieron que vamos a utilizar avena y harina integral. Vamos a agregarle fibra además a estas galletas. Que son galletas bizcochitos también se podría decir, ¿eh? Sabés que es una muy buena idea para la merienda compartida del colegio. Sí, ahora van a tomar, indudablemente, una tonalidad media purpuresca, ¿no? Porque la remolacha es teñidora, ustedes ya lo saben. Bueno, pero a los niños los colores... Venite. Sí, sí, sí. Si les gusta, está buenísimo. Si no, hay que tener cuidado. Capaz que las podemos hacer solo de zanahoria o solo de remolacha también. Vamos con los vegetales rallados. Empiezo a mezclar acá y ya agrego los elementos secos. Sí, que son la avena y... Ya les dije que esta receta es grande, les va a dar para un montón. Avena y harina integral que justamente aprovechamos... ¿Puedes congelar o no? ¿Cómo? Por ejemplo, la preparación. ¿Congelarla? Sí. Sí, sí, sí. Porque capaz que podés hacer la mitad y la otra mitad para otro momento. Mirá, en el caso de congelarlas, yo las congelaría armaditas crudas... Ah, mirá. ...para mandarlas al horno. También se podrían congelar ya cocidas, pero ahí pierden un poquito como de textura. Bien, mejor crudas y ya las sacamos y la metamos. Echa montoncito así, lo que pasa es que después tienen... Con film. Claro, las tienen que congelar en una bandeja, así como separadas y después... Para tener un freezer grande. No, claro, tener el espacio para hacerlo. Y después sí se pueden poner en una bolsa, la cierran bien. Después que ya están congeladas, si no se imaginan que es un enchastre, ¿no? Ya estamos terminando, porque esto se va a ir a la placa. La placa sin nada, no precisa aceitar, enmantecar, nada. Si quieren pueden poner un papelito, un papel manteca para no ensuciar, nada más. ¿No se pega? No, no, no se pega, para nada. ¿Está? Vamos con la harina ahora. Y lo hiciste de... Ah, no, es perpetuo acá. No, terrible. Lo que vive cada mañana acá. No, la cadena vive perfecto. Todo esto ya está, ¿no? Pero me ayudan ellos, ¿eh? Mirá que me ayudan, ¿eh? Yo sé que sí. Mosquean acá toda la mañana y métenle un dedo en todo, pero ayudan. Sí, sí. Quedó feo eso acá. Ayúdate. Unos clientes fijos. Y bueno, la verdad. Bueno, ya voy, ya voy. Y esperen un segundo, que lo que pasa es que me quedó chico el bowl acá. Sí. ¿Querés que te traiga otro? No. Ah, el que teníamos rallado ahí. Sí, por eso acá, mirá. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, el super bowl. Muy bien, hermano. Ahí está. Para que querés que vaya adelantando una otra cosa ya. Quiero que vayas mezclando esto porque yo voy a tener que ir mostrando. Dale. Cómo están las prontas y ahora le mostramos cómo hacerlas también, ¿no? Pero mientras Lu va mezclando. Esto tiene que quedar con consistencia de poder, por lo menos con dos cucharas, hacer pim, 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 pim. Esto me parece que lo mezclaría con la mano, por ejemplo. Da, entrale, entrale con la mano. ¿No? Qué más fácil. Hacelo. Si les queda suficientemente sequita, porque acá cuál va a ser la variable, la cantidad de agua que tengan los vegetales. ¿Está? Entonces, si les queda sequita como para agarrar. Pero mirá, yo ya lo estoy apretando y ya sale el aguito. Bueno, entonces mirá, agarrá montoncitos, Lu, y poné acá. Montoncitos, así, y los achatamos apenas. Igual en el horno como que achatan un poco, ¿eh? Me voy a buscar los que están prontos. Pero viste que al apretarlo sale el agua y se moja más la masa. Mirá, es como un antes que todavía no ha sido y un después, ¿está? ¿Entienden? Claro. No, esto me quedó medio hamburguesa. Está, pero estos quedaron más gorditos porque yo los puse con cuchara. Mirá, estos ya están prontos. Mirá, mirá adentro. Pero, por ejemplo, algo así. Mirá, bien, bien tiernitos, crocantes por fuera, tiernitos por dentro. Y ahora yo le voy a pedir al cocochago que venga y que pruebe. ¿Está? Porque el sabor de la remolacha, si es lo que tanto se tiene en duda, no se siente. Exactamente. ¿Así está bien, Cata, o no? Sí, sí, sí. Estas van a quedar más chatitas, pero están perfectas. Ay, ahora está regandado. Ay, como Chávez, miren. ¿Qué es? ¿Estás viviendo saboches como tú? Vengo. ¿Qué hago? Está regandado ahora, mirá. ¿Qué le vas a probar? Lo que vos quieras. Vení, probá, dale. No. Tenés que probar, porque más cocinamos todo. Carne picada. Tomá. Cata, ¿y a la torta qué le pusiste merengue? Pará, no, la torta dice un glacé. Decí la verdad. ¿La verdad? Pero más rápido. Chiflá, chiflá. No, es de chiflá. Acabamos de perder a Lucía. Muy rico, muy rico, me encantó. ¿Te gustaron? Me encantó. ¿Quieren? ¿Quieren? Bueno, pará, la torta. La torta, le hice un glacé nada más, ahí ven los dos colores, mirá. ¿No qué? No, van a quedar más chatas, nada más. Un glacé con azúcar impalpable, una clara y limón, nada más. Listo. La receta la van a tener que buscar en la página, www.tel12.com, barra la receta. ¿Está? Ahí porque ya tenemos que ir al living que... Ah, ¿le gustó? Sí, nos vamos con Manu, que ya está en la vida y esperándonos. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Cuando quieras, vuelvo. ¿Viste que ganó? Me encantó. Es súper sano, ¿sabes más? Eso es lo mismo. Estos son iguales. Pero es la mano de Lulo, ¿qué es? Muchas gracias. Estos son...